Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Aleluya, hermano, que el Señor resucitó. Hoy tenemos la conclusión, diríamos, del capítulo 3 del evangelista Juan, que después de encuadrar el diálogo de Jesús con Nicodemo, hace algunas consideraciones que son propias de la comunidad cristiana de Juan. Dice, el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo y da testimonio de lo que ha visto en el cielo, de lo que ha oído, pero nadie recibe su testimonio. Qué triste. Qué triste porque nosotros no queremos mirar para arriba, queremos mirar solo por el suelo y pensar que el ser humano tiene justamente la postura vertical para mirar enfrente y para mirar arriba. Digamos que son pocos los animales que miran hacia el cielo. Y el ser humano que tiene esta posibilidad y facilidad se inclina más a la cosa de la tierra. Yo le pido a Dios poder mirar al cielo y no mirar solamente a la tierra. Por más que muchas veces estamos tentados de sacar de la tierra todo el goce, todo el contento, toda la energía inclusive y los recursos que realmente no son míos, son de toda la humanidad, mejor dicho, son de Dios, regalo de Dios. Entonces hoy queremos pedir esto al Señor, de mirar al cielo, porque ahí está nuestro destino. El Dios que envió dice la palabra de Dios porque Dios le da el Espíritu sin medida y el Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos toda la cosa. Entonces yo quiero tener esta fe de Jesús, esta fe de la comunidad cristiana, una comunidad que ama por sobre todas las cosas y que intenta, a veces patina, patinamos mal, pero intentamos proclamar y vivir la realidad de la vida eterna desde ya. Y desde la vida eterna volver al futuro, es decir, inclinar toda la historia hacia la alabanza de Dios y el servicio de los hermanos. No sigamos pensando solo en la tierra, sino mirando al cielo para estar luego sentado a la derecha del Padre con Jesús. Amén.